Hola que tal cineros y cineras como están espero que estén muy 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 bien este día domingo que creo que lo voy a subir el domingo bueno espero que estén muy bien el día de hoy vamos a checar un tutorial que la verdad me estaban pidiendo me estaban pidiendo un tutorial que era como como registrarse en los jorge del hambre en los juegos del hambre en un servidor y pues aprovechando que ya sirven vamos a ponerlos tan filo y un saludo a otros games por acá y por aquí las cosas que te parecen de la nada entramos a un server chicos entramos a un server y vamos a checar que la verdad esto me lo pidió un suscriptor que le mande un saludazo para que vea que yo soy soy bueno ahí en el server es simplemente es simple registrarte vamos a ponernos ok porque al menos ha entrado tienes que poner simplemente barra barra register a ver a ver a ver tienes que poner para registrar perdonen si estén escuchando cosas este please type email tienes que poner tu email pero por este caso no tengo así que no se vamos a poner un nuevo aleatorio a ver por ejemplo panfilomeno 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 Y ya está revisado Listo, ya está revisado Ahora lo único que voy a hacer es que sales Volvemos a entrar a una arena La C4 cualquiera A ver, volvemos a entrar Vamos, vamos rápido Entra, entra, entra Tú puedes, tú puedes, tú puedes Espero que estén pasando un bonito domingo Ya sabes que si te está gustando este video Puedes dejar tu like y tu comentario ¿Vale? A ver, ok, miren Ya están registrados, ahora simplemente van a tener Que poner su contraseña otra vez Aquí porque les dice que está incorrecta Su contraseña Y pues ponen por aquí o menos O pueden poner lo que ustedes quieran No pongan la fuerza por aquí o menos Algo curioso Bueno, algo que tienen que hacer es Registrarse y para poder tener Monedas para el ¿Cómo se llama? Para el infinito y cosas así Así que, bueno, esto ha sido Todo, ay no se crean Este, no se crean, no se crean Esto simplemente es algo de entrada Así que vamos a jugarnos Forja el hambre porque tengo ganas de jugarnos A ver, por acá Regresamos en 5 ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están chicos? Bueno, estamos hoy aquí en un server Llamado el Lava Room Estamos con Dacher O Ver No, no sé qué es A ver Y no sé No sé la verdad de qué trata esta cosa Y yo nada más lo vi Y pues dije Ah, pues venga Vamos a ver qué se trata El Lava Room Yo creo que va a ser de parkour Y si es de parkour Ya me jodí Porque no sé bueno con el parkour Así que A ver, vamos a ver qué tal Pero Este Bueno, la IP del mapa Estará acá abajo en la descripción Vamos a ver qué tal Esto del Lava Room Que Bueno Yo creo que hay lava Y tenemos que correr, ¿no? Así que Vamos a ver Tips The person Who is 10 Let's win No sé, las personas No sé qué de qué Bueno Yo creo que vamos a comenzar Desde allá abajo Simplemente esto fue la presentación Comenzamos en 2 minutos Y en esos 2 minutos Quiero decirles Algo La que lamentablemente Ayer Sábado No pude subir video Creo que estará bien Este video el sábado Digo el domingo No pude subir video Puesto que salí Y la verdad No estuve presente Así que Pues nada No pude subir video Por esa cuestión Pero decimos Con un peto De estos Está chido A ver Por acá Por acá Y la verdad Este Este es un server De circun Es un Se puede decir Una nueva compañía De servers Como lo que es Lo de William TDR O de William Pues Creo que lo conocen Muchos Pero Estos servers Son un poco Menos Este Como se podría decir Poco Mejorados Pues O no se como decirles La cosa es que Simplemente Como ven Todavía los chons No me cargan Como es en el otro Sistema operativo O sistema operativo Como es Lo de William Los Lightwood Muchos lo conocen A ver Pero pues bueno Ya Para empezar en un minuto Y vamos a ver De que se trata Esto de Lava Run Ya recuerden Que la IP Está acá abajo En la descripción Y se que les dije Que iba a subir unos Juegos del hambre Unos Jorge del hambre Pero la verdad Es que me harté Porque no No me salía una buena toma Siempre estaba perdiendo Pero bueno Ya Ya Comienza en 50 Comienza en 40 Y bueno Ya sabes que puedes dejar Tu Light Y tu comentario Acá abajo En los comentarios Y tu Light Déjalo acá abajo En la descripción Por ahí está el botón De Like Para que dejes tu Light Ok A ver Bienvenido al Lava Run Por favor Espera A que comiencen Los juegos Y esta es la ¿Cómo se llama? La La página web Que me aparece De un chamaco en medio Esta es la página web Para que entran A ver A ver A ver Cha-chan Website www.circuncrapi.at Comienza en 3 2 1 Vale 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 A ver A ver Ok 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 Ahora Creo que tenemos que ir para acá ¿O dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Tengo que correr Tengo que correr Ok 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 Te quedo Anda Anda De 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 Lol 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 Con que esto es la barro No me jodas No me jodas No me jodas Ya morí Ok Oh my god Corre Corre Que lag Que lag Que lag Ay no me jodas 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 Vale 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 A ver Ok 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 Es como en Team T-Run Pero corres O sea corres Para que no te caigan Estas ondas Que son estas cosas Me lleva Me lleva Me lleva Corre 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 Estamos en primera persona Se me olvidó ponerla En segunda Lol Lol Que miedo Que miedo Que miedo Lol Como se arma esto Miren Miren Y no me jodas No me jodas No me jodas A ver Ahí está Ahí está Ahí está Lul Quedan cuatro personas Quedan cuatro personas Vamos si podemos Si podemos Si podemos Si podemos Si podemos Si podemos Ok 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 Vale Por acá Por acá No me jodas No me jodas A ver Por acá Este tipo Lo están atacando Ay no 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 me lleva Y bueno Esto ha sido todo por el día de hoy Espero que se lo hayan pasado muy bien chicos Este servidor La verdad Está chido Hay también de The Walls Y de todo eso Por acá Creo que aquí los tengo The Walls A ver si podemos entrar en ese momento Pero la verdad Apenas los estoy probando Para ver Como están Si están chidos Si están No sé Piracones O no sé Bueno Esto ha sido todo por el día de hoy Dejen su like Y su comentario Si quieren que suba más Videos como estos Tipo random Y yo soy Sionet619 Me despido hasta el siguiente día De mañana Lunes Y que tengan un excelente domingo Así que Adiós Gracias por ver el video Gracias.